El actor Eduardo Yáñez confirmó que tuvo un breve romance con la actriz Marjorie de Sousa, pero que terminó debido a la distancia y a que tenían diferentes metas en la vida. Según Yáñez, ambos mantuvieron la relación en secreto y la mayoría de las veces se veían en su casa. Además, la actriz venezolana habría sido la que tomó la decisión de terminar la relación.